Hola, buenos días. Estaba aquí pensando, yo dije, ay Dios mío, quiero hacer un reto porque quiero, no sé, verme comprometida a verdaderamente ver algún resultado en mi cuerpo este año. Obviamente uno no puede empezar el primero de enero porque está comprobado que dos semanas después ya tú vas a haber dejado todo lo que pensaste. Así que bueno, ya yo llevo tres años haciendo ejercicio, ya más o menos sé lo que es una rutina de ejercicio, ya sé que la podemos lograr. Cuando uno empieza es duro la primera o la segunda semana, pero ya después todo se va mejorando y a pesar de que uno cree que aumentó músculo esto y aquello, simplemente lo que uno agarra es la coordinación y entonces uno puede hacerlo. No es que vas a ganar nada ni a perder nada, quizás pierdes agua del cuerpo, pero bueno, eso no es mi profesión. Yo no soy profesora de educación física ni nada. Simplemente lo que quiero es hacer un reto de todo el que se quiera apuntar a ver de alimentación, de hacer como un plan de alimentación que incluye a vernos una vez a la semana en el parque Al López, específicamente porque es un parque público donde podemos ir y en cualquier esquina nos podemos ver todos y ver el progreso que tenemos. Entonces poder hacer un compromiso es lo que quiero porque uno mismo como que no se motiva, la motivación se quita, la motivación, mi gimnasio es súper motivado, la gente ahí te motiva, somos motivos, pero a la vez que tú sales ya, por ejemplo, aquí en mi casa para yo motivarme, para salir, para llegar allí, si no tuve un plan escrito, si no tengo un seguimiento, eso no lo van a hacer por mí, eso lo tienes que hacer tú o en tu casa. Tú puedes hacer un plan de batidos, puedes hacer un plan de comidas, puedes hacer un plan del que tú quieras, pero un plan como tal. Y eso es lo que yo quisiera. El profesor de nosotros, nosotros allí hacemos mucho cardio y la gente a veces se queja de que no hay músculo, de que no cojo músculo. Bueno, a veces yo pienso para dentro de mí, bueno, no coges músculo porque no haces el cardio suficiente o de la manera que lo manda el profesor, yo no lo hago. Cuando te mandan a hacer, por ejemplo, 10 pranchas, 5 repeticiones, a veces puedo hacer 7. Ok, hago 7, pero no tengo como un seguimiento de que esas 7 las voy a hacer, bueno, si ya hago 17, me voy a retar a que mañana hago 8. Y si mañana hago 8, me voy a retar a que mañana hago 9. Entonces, como no tengo ese plan, como no lo tengo escrito, como no lo puedo ver, pues entonces no hay una meta a dónde llegar. Entonces no llego a ningún lado. Y eso quiero. Quisiera hacer un reto, ya sea con la misma gente de Spartan o con quien no esté yendo, que nos escribamos un plan de principio a fin con una meta, por ejemplo, este año completo, ponerlo así como que cada 3 meses y cada 6 meses y después verlo a los 9 meses y al año y a ver qué hicimos. No sé, por ejemplo, vuelvo y repito, el que lo quiera hacer combatido, que lo haga combatido. El que lo quiera hacer con comida, que lo haga con comida. No es una cuestión de que nos tenemos que guiar por algo. Pero sí tener el compromiso de una vez a la semana llegar a un lugar y decir, bueno, mira, este es mi crecimiento y hacerlo en serio. No como que, ay, no, fallé porque me invitaron a la fiesta de tal y tal. Yo he visto, yo soy testigo de personas en lugares de dieta, en lugares que tú vas y tú pagas, como, bueno, no estoy aquí para decir nombres, pero como Jenny Craig, Weight Watchers, todos esos planes de dietas que hay, Herbalife, en todos. Y todos trabajan, pero todos trabajan porque hacen un seguimiento de lo que están haciendo. Entonces ese es mi reto. Mi reto es a ver quién se quiere apuntar. Es gratis, o sea, el gimnasio no es gratis. Yo voy a mi gimnasio, tú puedes ir al tuyo. Si quieres apuntarte en Esparta, pues bueno, yo te puedo recomendar. Pero la cuestión es que nos pongamos de acuerdo, un grupo, que nos apuntemos. Y por ejemplo, empezar, empezar ya, empezar, qué sé yo, el viernes que viene. Ustedes pueden decirme, bueno, mira, vamos a empezar el viernes. Y ahí escribimos, nos damos, nos mandamos los e-mails, nos mandamos texto, lo podemos poner público en Facebook, como ustedes quieran. Y nos hacemos el reto cada quien de lo que sea, pero escrito. ¿Ok? Escrito. Que si tú quieres bajar tres libras, que sean tres libras. No es para que nadie gane un premio. Tu premio es lo que tú quieres bajar. Tu premio es tu meta. ¿Entiendes? Y bueno, si te animas, escríbeme aquí debajo. Yo voy a poner este videito en Facebook. Escríbeme debajo y déjame saber si estás de acuerdo en unirte a mí y al grupo que quieras. Yo voy a empezar, aunque sea yo sola. Si se apunta uno, uno. Si se apuntan diez, diez. Pero quisiera hacerlo así. Que ya digo, vamos a escribir un plan de lo que vamos a desayunar, comer, merendar, etcétera, etcétera. Cada quien el suyo. Y vamos a escribir la meta. Nos las vamos a compartir todas, la meta de cada quien. Y los sábados vamos a ir allí al parque a compartirla. Y vamos a ver, y vamos a hacer como un grupo de apoyo, un grupo de apoyo gratis en el parque. Si estás de acuerdo, escríbeme. Así que voy a estar leyendo los comentarios. Gracias.